pero que tenemos aquí mi chaca cuéntanos bueno amigos tenemos un sorteo de tres tarjetas de google play una va a ser para la página para fans destacados muy atentos la página se llama chaca gaming x para que vayan y la sigan la segunda tarjeta va a ser para mi canal de youtube para solamente exclusivamente personas que estén suscritas a mi canal y la tercera va a ser entre la página y entre el canal de youtube así es que personas nuevas también en la página les puede tocar esta esta tarjeta la última tarjeta y por favor activen la campanita de mi canal que se vienen dos semanas el sorteo bueno yo soy el chaca nos estamos viendo adiós qué tal amigos yo soy el chaca bueno amigos acaban de meter a tianxiao en la tienda así es que aquí están viendo las imágenes ahorita iniciando sesión acaba de comenzar un nuevo día aquí en el juego así es que ya metieron a este personaje aquí tenemos este evento actualización de tienda también lo vamos a checar vamos a ver qué hay en la tienda desafío de equipos y bueno es lo que viene por aquí aquí tenemos los eventos tenemos todo de corazón tenemos lo de diario y bueno aquí no hay nada interesante así es que vamos hacia la tienda vamos hacia la tienda aquí de los créditos a ver qué nos dieron por aquí ya nuevo tenemos cosas nuevas tenemos esta arma nueva que es una acá a una ks este vamos a verla además esta de aquí es un s36 ya saben que está utilizando bastante tenemos esta acá de corazones también está s36 de corazones y tenemos también los picos de gravedad me parece que yo también ya los tenía por ahí y bueno viene siendo esto lo nuevo así es que vamos hacia las cajas amigos tenemos a tianxiao ya en las cajas este tiro te cuesta 60k los duty points y por 10 cajas 540k los duty points pero ya tenemos este nuevo personaje pueden ver aquí toda la caja lo que viene lo que contiene así que ya métanse si lo quieren conseguir porque ya salió el tianxiao y nos ha llegado con el coronavirus así que nos van a infectar y ya valimos quesadilla y bueno amigos nos estamos viendo hasta la vista saluda a mi pinche tianxiao que vienes desde china de seguro con el virus del coronavirus así que bueno hasta la vista amigos yo soy el chaca adiós chao bye